Gracias. 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 Muy bien. Defensa técnica. Bueno. Bien, doctor, el jurado, adelante. Buenas tardes, señor magistrado, y a las partes procesales quienes se encuentren en la sala de audiencia virtual en nuestra oportunidad, el abogado del jurado Buñanín, colegista de la Universidad de México. Eministerio, del colegio de la Uiesel C Caregica, asumiendo la defensa del señor Eurologio Crispe Crispin. Por apellido, señor magistrado, y los demás datos ya están registrados en la audiencia anterior. Muy bien. Señor Eurologio, nombre y de ley. Señor Eurologio Sotacuro. Buenos días, doctor. Nombre es Eurologio Sotacuro Itpaz. Muy bien. Bien, doctora Fanny, ¿de cuenta de la inscrita pendiente por resolver? Buenas tardes, señor magistrado. Revisado el sistema integrado judicial, se revisa que hay un escrito de adjuntando depósito judicial, el cual mi persona, al revisar los depósitos judiciales, se hace mención que hay un monto de 441.20 céntimos de un depósito judicial, señor magistrado. ¿Cuánto se informa su despacho? Bien, correcto. A ver, el abogado de la parte agravada, ¿de acreditación? Sí. Bien, el abogado Jaime Torralba, ¿de acreditación? Mi nombre es Jaime Emilio Torralba Dávila, abogado defensor de libre elección de la señora Raquel Quispe, con casilla electrónica número 49603, domicilio procesal, en la avenida Manchego Muñoz, 326, tercer piso, teléfono celular 947-137601, con registro del Colegio de Abogados de Huancalica, número 302. Gracias. Bien, correcto. Bien, a lo que se ha dado cuenta, por parte de la señorita especialista de audiencias, el señor fiscal, su pronunciamiento. No hay observación alguna, señor juez. Solamente quería precisar, ¿es 441 o 421 que ha depositado? No, 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 no escuche esa parte a la... 441 soles con 20 céntimos. Conforme, señor juez, conforme el acuerdo que se había llegado. Muy bien, abogado en la parte agravada. Conforme, señor juez. Por el jurado. Conforme, señor magistrado. Correcto. Gracias. 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 A quien se le atribuye la autoría de la Comisión del Delito contra la Familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar y en el agrario de su menor hija inicial es SQV. Siguiente considerando. El artículo 2 del código procesal penal. Número 6 indica lo siguiente. Independientemente de los casos establecidos en el número 1 procede a un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados, entre otros. El tipo penal, artículo 149, primer párrafo. Indica este dispositivo legal que no rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro ilícito. Salvo que este último caso sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. Siguiente considerando. Siguiente considerando. Siguiente considerando. Siguiente considerando. Siguiente considerando. Siguiente considerando. Siguiente, es posiblemente 네, de los resultados realizados por forming, que refieiz της uasingá by participación derecha. Siguiente considerando. Siguiente considerando. Siguiente considerando. Siguiente considerando. Bien, el acusado ha cumplido con acreditar el pago total de la reparación civil. Bien, el acusado ha cumplido con acreditar el pago total de la reparación civil. De 200 soles. Mediante. El depósito judicial número 20-23-04-21-01-294. Consignada la expediente 532-2023-96-11-01-JR-P-02 por el monto de 441 soles 20 céntimos. Y los depósitos realizados a la cuenta 04-427-05-7718. La cantidad total de 2.000 soles. Depósitos que se han efectuado, la cantidad de 500 soles el día 30 de mayo del año 2023. Depósito por la suma de 1.000 soles el día 26 de abril del año 2023. Y un depósito por la cantidad de 500 soles el día 26 de abril del año 2023. Siguiente, considerando el delito juzgado por el tipo penal previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal. Tiene relativa gravedad. El acusado presenta la tenente genérica de no contar con antecedentes penales. Bien, el representante de la institución pública indicado que no existe ningún impedimento para la procedencia de un criterio de oportunidad de acuerdo a las causales establecidas en el brandón en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Siguiente, considerando el artículo 448 del adjetivo penal que regula la audiencia de juicio único e inmediato, así como el acuerdo plenario extraordinario 2-2016-C-I-J-116, no han establecido una prohibición expresa en la aplicación de un criterio de oportunidad en la audiencia de juicio único e inmediato. De acuerdo al artículo 350.1 literario del Código Procesal Penal, es factible la aplicación de esta salida alternativa en concordancia con lo señalado en el artículo 448.3 del Código Procesal Penal, por lo que es factible la aprobación del acuerdo privado. Parte resolutiva. La aplicación del artículo 2, numeral 6 y 7 del Código Procesal Penal se declara 1 fundado el requerimiento fiscal de aplicación de un criterio de oportunidad vía acuerdo reparatorio y se aprueba el acuerdo obligado entre el representante del Ministerio Público, la defensa técnica de la parte agraviada, la defensa técnica del acusado y este último. Siguiente punto resultivo se tiene por cancelada la reparación civil ascendente a la suma de 2.441 soles con 20 céntimos, que disgregado corresponde al monto de las pensiones alimenticias de vengadas ascendente a la suma de 2.241 soles con 20 céntimos, y el monto indemnizatorio en la cantidad de 200 soles. Bien, se comunica a la parte agraviada, efectos de que se apersonen las instalaciones de este juzgado, efectos de que se le hagan entrega del orden de pago del depósito judicial 20-23-0421-01294. Bien, se dispone oficiar al juzgado de paso de trabajo del distrito de Iauli. tomando como referencia el expediente extrapenal número 536-2015, el cual se le informará que se ha tomado en cuenta para la cancelación del periodo de liquidación de fecha 17 de enero del año 2020, el 16 de mayo del año 2021. Los depósitos efectuados a la cuenta alimentista 04-427-057718 efectuados el día 30 de mayo del año 2023 por la cantidad de 500 soles, el depósito efectuado el día 26 de abril del año 2023 en la cantidad de 1.500 soles. Con lo cual deberá juntarse los comprobantes de pago que ha remitido la agencia técnica a la persona de Eulogio Quispe Crispin. Con la finalidad de que nos hayan tomado en cuenta en futuras liquidaciones. Siguiente punto resolutivo. Se dicta auto y sobreseguimiento en el proceso penal especial seguido contra el acusado Eulogio Soto Kurovich, con la presunta comisión del delito contra la familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar en el agravio de su hija de iniciales VSQ. En consecuencia, se dispone la anulación de los antecedentes policiales que se hubiera generado en la permitación de la presente causa. Y su archivo definitivo. Algo resuelto. El señor fiscal, adelante. Señor juez, solicito, se remita, no copia de los tres depósitos que realizó la cuenta del alimentista, el señor acusado, al juzgado Paz Letrado, a donde derivó el presidente precisamente, a fin que no sea tomado en cuenta en futuras liquidaciones de pensiones alimenticias de vengadas, señor juez. Ya se puso esa nota. Ya. Conforme, señor juez, solicito, se declare consentir en todo caso la presente decisión. Gracias. Doctor Jaime Torralba, ¿alguna observación? Ninguno, se abraza don señor juez. Doctor Eljurado. Conforme, señor, con lo resuelto, señor magistrado. Muchas gracias. Estamos en la resolución subsidente, que voy a dedicar 10 de agosto del año 2023, autos vistos y, considerando único, se ha dictado resolución final de autosobresidimiento. Las partes han mostrado su conformidad con el contenido de dicha resolución, por lo que se resuelve, declara consentir el autosobresidimiento y se dispone al cumplimiento de todo lo que resulta en el siguiente punto resolutivo, se dispone a remitir, copia de la acta de esta audiencia, conocimiento de todas las partes procesales. Siendo las 12 del día con 39 minutos, nos damos por concluir esta diligencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, permiso a todos. No, no, no. Gracias.